La verdad que me pone muy contento y para mí es un desafío porque estoy hablando, o voy a hablar con chicos que no han visto ningún programa de televisión mío, entonces no tienen ni idea de quién soy, lo cual es más difícil de seducir y de lograr que te escuchen. Pero me parece que por la experiencia que tengo en trabajar con jóvenes y en tener hijos jóvenes, podemos lograr que al menos uno de los, ¿cuántos hay? 300, no sé, de los que haya, tome la decisión correcta. Bueno, en este sentido muchas veces cuando no se conoce, lo que se conoce es el tema y eso es lo que atrapa. Digo, ¿es importante que los jóvenes conozcan y presten atención también a lo que se les viene a mencionar? Es que todos alguna vez pasamos por esta edad y por esta indecisión o duda de qué estudiar, qué no estudiar, qué hacer o qué no hacer. Lo que hay que hacer es ayudar a que los chicos tomen decisiones, después se van a equivocar o no, como todo ser humano. Bueno, el tema no es evitarles el error, sino que se animen a enfrentarlo, a asumirlo, porque es parte del procedimiento y del crecimiento del ser humano, así que a eso vinimos. Mirá, tengo la suerte de tener dos hijos adoptivos de Mozambique que vivieron la experiencia de estudiar en Argentina y que son el ejemplo de que con esfuerzo y con voluntad se puede obtener un título, una educación, así que los voy a usar un poco a ellos como referente. No les voy a dar ninguna respuesta, les voy a dar más preguntas. Se van a ir con más preguntas. Esa es la idea también, porque uno cuando se lleva preguntas, averigua, conoce, es así, ¿no? No, porque si le dan la respuesta, le estás dando la solución a un problema que tal vez no es de ellos, es el de uno. Entonces lo que propongo yo es que conseguirles a ellos que piensen más preguntas, que se hagan más preguntas. Me parece que es un desafío. Bueno, llevándolo un poco más a rasgos generales, digo, has estado vinculado y estás vinculado a temas de concientización en cuanto a lo ambiental y demás, digo, ¿ves que también la juventud está yendo para esos sectores últimamente? Un poco más, sí, las nuevas generaciones son más responsables del medio ambiente, pero me parece que todos tenemos que hacer algo. No es que lo tiene que hacer el Estado, el gobierno, una empresa, un grupo, cada uno tiene que ser sustentable. Usar lo menos posible lo que tengan que usar, no desperdiciar, no malgastar, no tirar comida. Me parece que el peor hecho antiecológico es tirar un pedacito de comida. Eso es lo peor, porque cuando uno tiene un pedazo de comida está tirando agua potable, está tirando minerales, está tirando sol, luz solar, está tirando muchas cosas y no se da cuenta. Me parece que eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Mirá, yo creo que la educación en nuestro país es muy buena en la medida que uno la quiera aprovechar, porque si uno no la aprovecha es mala, pero si uno la aprovecha es buena y depende de uno eso, no depende de nadie. Entonces me parece que lo que hay que lograr es que cada estudiante le saque el jugo a la oportunidad que tenga por delante. Julián, por último, ¿qué te provoca que te hayan convocado para charlar con los jóvenes, que el foro te haya tenido en cuenta? Me sorprende, porque como te dije, no es mi público. Cuando doy charla para gente de 40 en adelante, es como que tengo medio partido ganado. Acá arranco menos 5.